La clave Muchas noches pasaron unidos nuestros cuerpos hasta llegar el día Y hoy que me siento lejos me quema la distancia y solo puedo decirte que Aún no he podido olvidar el ayer, aún no he podido arrancar de mi piel Tu recuerdo, tu tierna mirada y ese dulce beso que me diste al partir Te duele saber que otro disfruta hoy, de lo que fue mío y lo dejé partir Que triste saber que te pierdo cuando aún te quiero y ya nada puedo hacer Porque en mis noches solo deliro y suspiro por tus besos Y si un día vuelves será porque me quieres y como yo no has podido olvidar el ayer Porque en mis noches siempre tu imagen sea dueña de mis sueños Ellos me dicen que de pronto un día regresas Y si lo haces yo no te dejaré partir Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Si no regresas voy a enloquecer A enloquecer Si no regresas voy a enloquecer Si no regresas voy a enloquecer Si no regresas voy a enloquecer Solo me encuentro y ya no hayo que hacer Gracias.